Bueno, es lamentable que haga este tipo de declaraciones, se debe sentir solo porque recién se está incorporando a trabajar por el Censo de Población y Vivienda. Fueron los miembros del Comité Interinstitucional donde él participó en las primeras reuniones y después se fue en retirada. Y seguramente no falta que él pueda involucrarse un poco más. Desde ya nosotros como Universidad Autónoma, Gabriel Zené Moreno, no hemos dejado un día de hacer seguimiento al trabajo que viene realizando el INE. Tenemos un equipo técnico de primer nivel y hemos realizado reuniones permanentes en estos días con el director del INE departamental donde él ha enviado delegados de la Alcaldía. Entonces me parece que son unas declaraciones que no vienen al caso y bien, bien, bien por él que se involucre en estos últimos días.